¿Qué tal amigos? Les habla Héctor Hernández, jugador exprofesional de Santos Lagunas. Y quiero felicitar a los amigos de Chisqueados de la Laguna por su tercer aniversario. Espero que sean muchos años más. Les mando un gran abrazo y muchos éxitos. Y amigos, no se olviden de suscribirse a su página de YouTube de los Chisqueados de la Laguna y que lo sigan en sus redes sociales. Les mando un gran abrazo. Saludos.